Bienvenidos a otro episodio de sección alcohólica, como saben ya somos más de 100 suscriptores, la verdad yo no pensé que fuera a llegar a tantos en tan poco tiempo, entonces voy a preparar una receta muy especial, voy a hacer sangría afrodisiaca versión sección alcohólica, un coctel muy delicioso, muy refrescante y muy rico, como pueden ver aquí tenemos todas las frutas que vamos a utilizar para preparar esta receta, lo primero que vamos a hacer es ordenar las frutas que vamos a utilizar para esta sangría, primero que todo quiero usar manzana, manzana verde, la vamos a pelar en pedacitos, como saben yo soy muy amorjo para pelar, ojalá ustedes no lo sean y puedan aplicar esto mucho mejor de lo que yo lo estoy haciendo, entonces vamos a partir en pedazos pequeños, usamos dos manzanas, una vez las manzanas estén picadas, las vamos a vertir en nuestra jarra, ojalá no le den tan duro y no la quiebre, para que tenga bastante fruta, ahora bien, después de la manzana no puede ser afrodisiaca si no tiene fresas, para pelar las fresas lo que vamos a hacer es, le vamos a quitar la cabeza, vamos a hacer un corte por aquí, un corte por acá y un corte por acá, listo, y las vamos a ver, como pueden ver ya tenía unas fresas preparadas para que no perdieran dos minutos viéndome picar fresas, la siguiente fruta que vamos a agregar a nuestra deliciosa sangría es el mango, personalmente no me gustó un mango muy piche, ni un mango muy maduro para esta receta, miren ya, este es el color que debe tener el mango, miren que no está demasiado verde, miren que no está demasiado maduro, está en un tono perfecto, lo que vamos a hacer es, también lo vamos a pelar, a pelar no va a picar, perdón. Personalmente siento que la cáscara le agrega mucho sabor a la sangría, además que tiene muchas vitaminas para compensar todo el licor que se van a meter. Nuestro mango picado lo vamos a vertir sobre nuestra jarra, nada más miren como va quedando de bonito, como va quedando de espectacular, como se va viendo de provocativa esta jarra y eso que falta en la mitad. La siguiente fruta que vamos a agregar es naranja, para la naranja vamos a hacer unas rodajas, vamos a partirlas en rodajitas. No necesitan muchas naranjas porque igualmente voy a repetir zumo más adelante. Tengo la garra casi llena. Le vamos a agregar dos cucharadas de azúcar para darle dulzor a nuestra sangría. Ya habiendo endulzado nuestra sangría vamos a vertir el jugo de 5 limones, para que quede bien ácido, bien rico. Eso. Listo. Ya casi terminamos con nuestra sangría, ahora vamos a vertir zumo de naranja, recién exprimido. Listo. Ahora vamos a agregarle hielo a nuestra sangría. Bastante hielo. Y ahora la parte que todos estaban esperando, vamos a vertir el vino a nuestra sangría. Hasta el momento aquí tenemos una sangría normal, deliciosa y refrescante, pero ahora le vamos a poner nitroglicerina al asunto. Le vamos a poner el poder a esta sangría, lo que la va a hacer fuerte. Vamos a agregar ron de maracuyá y vodka de mango para que esto tenga potencia. Yo voy a usar este ron saborizado. En algunos lugares le dicen fruta de la pasión a la maracuyá. Ya me queda muy poquito. Fuiste un buen compañero. Don Q. y vamos a compensar con vodka. Una vez agregado el poder a esta sangría, para rematar vamos a usar un poquito de soda de limón. Pueden usar spray o serenado, son la misma vaina, las cosas como son. Y es por contarle darle un sabor carbonatado. Bueno, un sabor de una esencia carbonatada a nuestra sangría. Un poquito porque sabe que se nos riega. listo. Vamos a hacer un poco de regueros, pero vamos a revolver un poquito el coctel. Como usamos una bebida carbonatada no vamos a agitar ni vamos a hacer movimientos fuertes, pues podemos perder las esencias carbonatadas de la gaseosa. Y aquí la tienen muchachos. Sangría afrodisiaca versión sección alcohólica. Miren qué delicia, miren qué espectáculo. Esto es una bebida del otro mundo. Ojalá la disfruten. Recuerden suscribirse, comentar, denme su like, apóyenme.